El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, Jaime Garzón Araque, firmó dos convenios para terminar y poner en funcionamiento las plazas de ferias de los municipios de Nariño y Urrao, en las cuales se podrá comercializar animales de sacrificio aptos para el consumo humano como reces y cerdos. Como ese es un proyecto integral, el sacrificio de animales también, esas plantas requieren de unas plazas de ferias anexas donde se pueda comercializar, donde se pueda tener de acuerdo al decreto 1500 también esos animales para el sacrificio. La inversión para la plaza de ferias del municipio de Nariño será de 300 millones de pesos aproximadamente, de los cuales la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Departamental aportará 240 millones y el resto serán recursos de la Administración Municipal. Nos alegra mucho llevarle desarrollo no solo a Nariño sino a la región. La plaza de ferias del municipio es muy apetecida en Sonzón, Argelia, Abejorral, La Unión y también en los municipios del departamento de Caldas como Pensilvania y Samaná. Por su parte, en el municipio de Urrao, las obras para la plaza de ferias tendrán un costo de 2.373 millones de pesos, 1.898 millones serán otorgados a través del convenio firmado con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia y 475 millones aportará la alcaldía de esta localidad del suroeste antioqueño. La feria de ganado generaría unos 9 o 10 empleos directos pero aproximadamente 20 o 25 indirectos porque no solamente beneficiaría al municipio de Urrao sino a los municipios del suroeste, algunos de occidente como Caicedo y Ansá. El secretario departamental y los alcaldes de los municipios de Nariño y Urrao esperan que las plazas de ferias entren en operación a partir del mes de diciembre del presente año.